Oye, ¿sabéis? Si van a meter algún tipo de asalto de nivel 9 en los rusos, ¿sabéis? ¡Soy un puto Navy Seal! Vamos a limpiar esto, o vamos a dejar que nos maten con estos paunes, ¿sí? Acabo de atropellar a un pavo. Ay, mira, ella ha aparcado el camión en el... en el garrie. Garry eliminado. Eso es potra, tío. Al lado, Lopi, lo acabo de poner y le van a quitar, ¿serán cabroni? Lo he matado, Lesku. Están en la casa. ¿Qué pasa con el garrie? ¿Lo han marcado? Sí, está ahí marcado el garrie. Lo que has quitado el garrie activo. En el norte de Lopi. Se ha matado. ¿Sabes la cara de idiota? ¡Hostia, tío! ¡Tiene el garrie aquí! ¡He matado 6 o 7! ¡Se me ha escapado uno! Pero bueno, quito el garrie, ¿eh? Garry fuera. En el otro lado había otro garrie, ¿no? Vale, muerto. Me ha tirado una piña en la cara. Rico, por el sur había otro garrie, ¿no? Gua, he matado a otro. Ahí, pero lo habrá quitado el garrie con el tanque. ¿Cómo puede matar a un aliado? Porque he disparado a una mina. ¡Hostia! Fue buenísimo en una competitiva. Que había una mina. Y el nota se esconde. Y yo le doy una mina. Y le disparo a la mina y lo mato. Y lo mato. Y no lo he grabado, me cago. Es que eso es una cagada. Dejas una mina puesta. Y te quedas al lado. El barrio en rojo, ¿eh? El barrio en rojo, ¿eh? ¡Vamos! 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 El garrie del que hemos salido está... vamos, lleno de gente. Creo que hay un tanque cerca del garrie. ¿Hay un tanque al lado del garrie? No, al final de la calle, no estoy seguro, voy a verificar. ¿Veis algún tanque de nata por ahí? No, no, no hay tanque. No, no hay tanque. Estoy buscando el garrison, pero se ve que no tiene. Sí, lo tienen por aquí. Escuchalo. Sí, me lo ha marcado antes. Sí, lo tienen aquí. No, el sunopi... Me lo ha marcado antes antes ahí. Me he atado. Vale, venidos a lopi. Madre mía, todos los que habían en la calle. Pues todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Con un rafagazo de STG a los siete, tío. Me habrá un garrie, eh. Tío, cuánta peña. Tío, sí, al lado derecho de la carretera. Vale, izquierda. Izquierda, izquierda. No lo veo. No lo veo. Garry enemigo, marca Mike. Marca exacta. Copiado. George, ¿te puedes mover a mi AF-7? A ver si puedes construir un garrison en esa zona. Otra vez. Vamos a ir al camino. Vamos a ir al camino. Vamos a ir al camino. Tanques, tengo para otro Tiger. Si necesitan uno, me dicen. Nosotros estamos completos. Vale, el... El garrie sigue ahí. El garrie sigue ahí. El garrie sigue ahí. El garrie sigue en el mismo sitio, eh. Marca. Le cayó directo a ese bombero. Bueno, bueno. Lo ocho. No. T saltes sonidos. No, no. Pas systemos. Dejado. Imp من visuals. Esp Armenesaje息 Oft09. demás, Tier ondeonym. Qué ingrat. Tampoc. Empresa. Tiger, necesito que pushees, queda muy poco tiempo ya Necesito que apoyes al push de F8 Por ese Garrison ¿Te diste? Si Sonó casco Por aquí detrás tenemos un tirador Uno ahí seguro eh ¿Hadido ese? Vale, había otro eh, más a la izquierda Míralo, 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 cómo sale Muerto Buena, Garrison rojo ¿Otro ahí? Tienen un Opium Garrison allí eh Porque yo estaba allí y me han venido como tres Joder, puta maje, tío Me lo pido, me lo acaso, me estamos dando Hay un Garry ahí Pongo Satchel y me voy. Avanzan por el río de mi marca, eh. Es imposible aquí, tío. Cuidado que la casa tiene Satchel, eh. ¿Vale? Se va. Se va. Se va, se va. Se va. Se va. Se va, se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Me voy a ponerme acá alvante a ver hacer un bombín. Que se ponga otro no? No nos apagones. Es enorme. No nos apagones. Si no quitan el lopi en ese momento nos quedamos con el culo al aire. Bueno, hay un garrí atrás No llegan hasta ahí atrás Que me gustaban más que todo el mundo Por ahí disparan un montón Mierda, que cagada Si es que no he mirado Cuidado, que le está cubriendo el puma Se va a tener un puma aquí Se van para adelante Se van para adelante Se han ido para adelante Se van para adelante Hay una allá, por detrás Te quedan muy raras ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Quieres una venta? ¿Una venta, por favor? Gracias Vale, pues ahora mismo el plan es yo solo entrando en la iglesia Vale, cambio Yo es que no puedo entrar ahí con la AMG Vale, mierda Ya no tengo el fusilero automático Me cago en... Espera, espera, espera que te lo cambio Ya, déjalo, déjalo Echalo, echalo, echalo de lado Te tarde, no te vi, no escuché nada No, si, yo estaba, me he cambiado su port He quitado un OPI Estaría bien, ¿no, Rico? He quitado un OPI, la iglesia Otro OPI Que no, que no He puesto Satchel No te preocupes Satchel en la iglesia, ¿eh? Geniero esa cosa Darle escuchar récord en paz, hombre Tienes gente en la puerta, Rico En la puerta principal Va, he caído ¿Has puesto los Satchel? Sí, 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 sí Está en la iglesia He quitado dos OPIs Y a cuatro pavos Más los dos que ya había matado Seis ¿Qué se va a hacer eso, cabrón? Vaya Se ha ido a poner en la puerta Está, el camión Luego, el camión Pues me carga unos cuantos del primer camión En la triche de delante hay gente ¿Qué? Me quedo en el punto, eh, señores Me quedo en el punto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Raimon, a tu izquierda no hay un tío No, 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 no No, 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 no ¡Joder! Un marco, ¿vale? Mira, Javi, aquí posiblemente tenga un barrio delante tuya. Bueno, ya te han matado. Marca de observación. El tanque está... Tanque es exacto, ¿eh? Ahí igual tiene nopie, ¿eh? Porque hay bien varios. He matado como cinco aquí en el pin. Han puesto un barrio similar en el pin, Riddix. Nos tiran de flanco. Muy buena. Otro muerto. He matado unos ocho aquí, ¿eh? Creo que a mi izquierda le he oído un tiro, ¿eh? Vale. Vale, muerto también. Estaban en la carretera. Vale, buena. Te lo tiro, te caco. ¿Me escucháis? Sí, dale, sí. Ah, no, no, si es por lo que ha escrito el horofonte. ¿Qué ha escrito? ¿Dónde? El chat, que no le va el micro. Supongo que tampoco nos escuchará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que ocho, cabrón. Toma, me han matado. Por ti, a la ocio me dieron. No, no, no. Que, oh. Que me disparan, cabrones. Me he colado. Se puede entrar, ¿eh? Llego, Blescu, llego No, Blescu, no Muchos tipos por ahí Yo creo que hay una partida de cada 15 en la que hay un médico cerca A mi me gusta jugar El problema es que quiero subir el resto para tenerlo todo Claro, normal Cartera principal, Brico, del HQ Los veo, los veo Aquí hay una Cruzando por aquí, infantería Un segundo, voy a mover el Lopi porque ahí está fatal Muevo uno a mi derecha y no lo veo, tío Me va pegando en los lagazos de 15 Copy, compro de kilo Está grabando, ¿qué? No te preocupes No te preocupes Hostia, Javi La que nos hemos comido, tú Sí, 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 sí Pues ahí me he ventilado una docena de pavos Me han quitado un carril arriba Sí, me han quitado un carril arriba No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Tres más Mierdas, cerca del Lopi Opio eliminado, otro muerto, otro muerto, aquí tiene que tener algo más. Bueno, vale, vale, y seguí yendo a los que he visto, el que va a matar y otro tío, ahí hay un garris fijo, opio eliminado. Ahí no sé si hay gente en el muro o son muertos. Ahí hay gente, está en el muro. Ahí hay uno. Donde está MyBike, hay uno. Fortis, tenés uno adelante. ¿Te mataste? Mata a mí. ¿Te mataste? Buena. Buena, Musca. Buena. Tienes un AT ahí rico adelante. Los tenía delante, mata a uno, pero no ve más. Tiene un AT por ahí. Tira mucho humo. Detrás de ese se me ha metido uno, pero no lo veo ahora. Es que está detrás de la barcaza, ¿no? Lo veo, pero no lo veo. Joder Adetras la barcaza Veo Muerto Por ahí se mueve uno Aprovechad que estáis en la plaza, si volvéis ya no podréis Muerto Muerto el AMG Mi tema es que como me vuelvo moviendo sin parar porque estoy todo cristo pues... Vale del sur eh, me siguen disparando Mierda tío, me han matado otra vez, macho Voy, 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 voy Ahí arriba había uno Es complicado ya cruzarla Según he cruzado me han disparado desde... Aquí hay un OPI Lo tengo OPI eliminado Muerto el tirador Muerto también otro Eh... He quitado su OPI además Buena, buena Eh, veo un vehículo ¿Vale? 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 Ya estáis viniendo Fulcobain Ya lo voy a cubrir Lo voy a cubrir Sobre todo que no te den en la cabeza Tengo un enemigo por mi PIN ¿Tirar a Montargari? ¿Lo hago? No, es de infantería eh También de infantería Casa despejada Aquí donde estoy yo? Más al sur, Hulcobain Ahí hay gente Creo que ahí hay un OPI Blescu Muerto Me acerco por ahí Pues sí, sí que es OPI Vale, lo han quitado Lo ha quitado alguien de nuestro equipo Vale, ya me llegan Tíralos Tíralos ya, Hulcobain Que ya me llegan Es algo rico de ahí Allí, pero le pego las maderas estas Como entiendo que llevas poco tiempo jugando Los suplis tienen 50 metros de rango alrededor De diametales Ok Hulcobain Molición pesa la coja Muy ligeramente Ha batido Buen Buen Dios, la que he hecho aquí Buah Te vas a la pared rico Montón He quitado OPI Buena Hostia Un, dos, tres, cuatro En línea? Qué cabrón Qué cabrón? Sí, sí, sí En fila India caído Mira el Javi Cuatro tíos en línea Se ha hecho el cabrón Puto acampao Javi, por ahí un tío en el pin Voy Voy Hostia Ha batido dos aquí en el pin Disparan de la casa Mira Sí Hola No, ya estoy disparando a los del punto He podido matar a tres Aquí, Rico, en mi marca de observación, se puede subir desde unos conductos y es un sitio cojonudo. Ah, bueno, sí, ya lo sé. Ahí arriba las casetas, dices, ¿no? Eso es. Movimiento en el pin. Me cago en ti, nos hemos quedado 14, tío. Qué movida. Ya. Está pecado el dos, ¿sabéis? Así no mola. Claro que no. Supongamos que vendrá gente, ¿no? No sé yo. Los tengo arrinconados, ¿eh? Por aquí, por el pin. En el otro servidor ya no acabemos y vamos, ¿no? Eh, no he mirado cómo está el estuar, está aquí, delante mía. Madre mía, tío. Estoy pegando unos mochazos con esto, pero estoy pegando unos mochazos con esto, como lo han cambiado. Muy bien, tira ahora. He metido... Ahora no precisión. Sí. ¿Precisión o qué? Pues no sé cuántos he matado. Pues he matado a 10. Ahí va, me ha pillado el tanque. Pues igual a por el opi, ¿eh? Sí. Aquí, lo estoy cubriendo. Lo ha quitado. Lo ha quitado. Me ha matado al hijo de puta. Me ha metido en la casa. Hay más gente, tú. Sí. Una patrulla entera en mi cadáver, ¿eh? Sí, me está encercando. Me está encercando. ¡Wow! El otro punto está cayendo rápido. ¡Jujú! ¡Qué rajada! Le acabo de pegar a un pavo. De locos. ¡Jujú! En vez de poner el rifle, se me ha puesto el cuchillo. Lo tengo que rajar. ¡Wow! Si es que si no defendemos... Vamos a la iglesia, vamos a salir. ¡Joder! ¡Joder! A tu izquierda, super. ¿Y derecha? Quita una opi. ¡Wow! Me han matado. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Suscríbete! Vienen un montón me he entrado en la casa me he rajado a uno yo si iba a meter el copi dentro del futuro ya que estoy sin balas salgo a asomarme a la ventana sin balas igual si tienes balas me ha pasado esta tarde como 5 o 6 veces de ir a darle el click a disparar y no no, 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 que me he quedado las había tirado todas habéis matado a Quadri cabrones muy bueno Raymond, muy bueno me estoy hinchando pero ahí la esquina, eh bueno, pues Gigi pues Gigi me ha puesto Gapé me he ¿Ya?